Gracias, Andrés, por esta invitación y sobre todo por este meditivo que me ha respondido a Laura Poyán, y creo que se nos da, Laura Poyán viene aquí, de otra, quizá no es una respuesta que lleva a cabo en el pueblo cubano desde hace 52 años, porque gracias. Hablando del impacto de la dama con el ser de un acto, me viene a la mente la frase de Martín que dice que solo la vamos a construir. Las dama del rango, no son las primeras mujeres cubanas, me he tratado de estar a la calle, a la calle, a este plan de transición y que luchan por la libertad de sus seres queridos. Cuando estamos en Laura Poyán también tenemos que presentar a la madre de usted, todos nuestros guerreras políticos, su precio político y su historia, y otras muchas mujeres. Cuando el COVID-19 ocurre en la Ola Recesiva, ya había un grupo de mujeres que han cambiado entre sus políticos anteriores a la Ola Recesiva, que iban a ir a la licencia de sandalistas, que se le fue a la hora controlada por la libertad de los hombres. O sea, anteriormente a este grupo, llamado de Laura Pérez, estaba el movimiento de defensa cívica que fundó en San Túnez, hermano de San Túnez, y que vino a la presión y se plantaba. Lo que hace importante, lo que hace impactante en aquel momento a las dama del rango, es el primer lugar que retoman todo ese regalo, lo transforman, lo amplían, lo expanden, comienzan a caminar por las calles, como uno de sus esposos, de sus hijos, eran poco conocidos. Esto pues tiene un impacto internacional, la gente internacional comienza a cubrirlo más. Y en la cazotila del cubano de aquí, estas mujeres vestidas del rango, que llevaban una flor en la mano, que les repartían flores, que repartían pensamientos de libertad, de amor y de paz, comienzan a abrir un espacio de esperanza en el imaginario de ese cubano de aquí. Por eso las damas del rango, al caminar por las calles de la barra, comenzaron a purificar, a ampliar y a abrir un espacio que durante tantos años había sido cerrado por el régimen totalitario. Es el espacio de esperanza, es el espacio de la posibilidad de lograr las cosas con su esfuerzo propio. Por eso las damas del rango no son historias para Cuba, son presentes y son suficientes.